Nosotros, yo como médica dermatóloga, ofrezco muchos tratamientos, más que la parte clínica, todo lo que sea el área de criocirugía, para todo lo que sea verrugas, molusco, HPV, dermatoscopía óptica digital, que es para los controles de los lunares. Más que nada ahora estamos en campaña del cáncer de piel, así que, claro. Sí, entonces coincidimos con eso para los controles anuales y comparativos. Las biopsias de piel, para detectar en forma temprana todas las lesiones premalignas, inclusive el cáncer de piel. Y también tratamientos estéticos. Uno de los tratamientos que tenemos ahora, una de las máquinas, que es el Soprano, que es la depilación definitiva, que es un láser de diodo, que se puede hacer en cualquier época del año. Las sesiones son cortas, una vez por mes, las primeras seis, y después se hacen tratamientos prolongados. La fototerapia, que es el UVB Bandangosta para psoriasis, que es una de las únicas máquinas acá en la provincia de Misiones que está. Y, bueno, otros más tratamientos que lo podemos ir viendo sobre la marcha. Bueno, ¿cuál fue la decisión también de venir a Posadas a hacer esta apuesta? Y me imagino, yo también, con el trabajo, ¿usted tiene una especialización en psoriasis? Sí, tengo una diplomatura en psoriasis, que la hice en Buenos Aires, en la Facultad de Buenos Aires, en la UCES, a través del Hospital Fernández. Y, bueno, tratar de volcar todo lo que uno va aprendiendo día a día acá en Posadas, que es importante. Hablamos del sol, pero bueno, hay muchos otros daños también, y hay cuidados en la piel que uno tiene que tener. Sí, son cuidados que uno tiene que ir aprendiendo de a poco. Son los cuidados con el factor de protección, los horarios que uno tiene que tomar adecuados, de 7 a 10 de la mañana y de 5, de 17 horas en adelante. Y, bueno, usar el factor de protección cada dos horas, como corresponde. Si uno se mete al agua, renovarlos. Y los horarios, más que nada. Trabajar en equipo, que para mí es fundamental. El trabajo en familia, con mi marido, con mi familia, el día a día. Creo que es fundamental. Y ponerle, sí, la parte, el corazón y el ser humano con cada uno de los pacientes que yo trato. Bueno, y para la gente, bueno, que se acerque, que venga, bueno, que va a poder ser asesorado, bueno, informar sobre todos los servicios que tiene el centro, bueno, y revisar cada caso en particular. Exactamente. Cada caso es particular, sí, y ponerse en el lugar del paciente, que es lo que a mí me gusta, realmente. Y el trabajo también, mancomunado con su esposo, con el área de cirugía plástica. Exactamente. Mi marido hace cirugía plástica y todo lo que sea la extracción de los lunares que me ayuda, sí, así que para mí eso es fantástico. Es un nuevo centro donde tenemos la parte dermatológica, donde va a enfocar mucho la parte clínica dermatológica, no solamente en tratamientos estéticos, donde se hace todo tipo de tratamientos de clínica dermatológica, con todo lo que es patologías de piel, y tratamientos con vitiligo, psoriasis, donde mi esposa está, tiene una diplomatura de esa psoriasis. Tenemos un equipo donde se llama VB de banda angosta, que es para tratamiento de vitiligo y psoriasis, es el único que hay acá en la provincia. Después tenemos lo nuevo que es el equipo Soprano, que es de depilación definitiva, que es marca líder en lo que es depilación definitiva. Y tenemos el tratamiento de corredor y frecuencia, que es el Accent. Los dos equipos son las marcas líderes en cada uno en su rama, con lo que es la radio y frecuencia y lo que es la depilación definitiva. Bueno, trabajando en el ámbito privado, ¿cuál fue la decisión de volcarse ustedes con un centro propio? ¿Y por qué la elección de Posadas? La elección de Posadas, porque yo soy misionero, mi esposa es Correntina, decía Buenos Aires Correntina, donde vivimos, hicimos la especialidad en Buenos Aires, después nos quedamos viviendo 14 años en Buenos Aires, y por una cuestión de calidad de vida, decidimos volver para el lado de nuestra familia, yo soy oriundo de Verá, y bueno, ahora hace 4 años que estamos acá instalados. Bueno, y la apuesta me imagino también, bueno, el respaldo, bueno, la alegría de colegas por contar con un nuevo centro de referencia, no solamente por la parte patológica, sino la estética, y bueno, y la decisión también de venir al centro de la ciudad, bueno, en estas instalaciones nuevas, casi inaugurando también, ¿no?, con lo que es el edificio. ¿Le explico? Sí, 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 estamos inaugurando el centro, que la verdad que es lindo por la ubicación muy linda, la vista que tiene este piso es muy lindo. ¿Cómo está compuesta, digamos, la infraestructura acá de la organización? Bueno, esto va a ser un consultorio, donde se van a hacer tratamientos estéticos, no quirúrgicos, siempre la parte quirúrgica se van a hacer en las instituciones habilitadas, pero solamente tratamientos estéticos, consultes y tratamientos estéticos, como toxina botulínica, rellenos faciales, plasma con plaquetas, son cosas, tratamientos simples. Bueno, un lado hablamos por la parte de la salud, y el otro lado de la parte de la estética, la belleza y el cuidado de la piel, sobre todo en nuestra tierra, ¿no?, donde, bueno, el sol, por ahí estamos acostumbrados, pero por ahí no se toman los recuados y vienen después las complicaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Igual todo eso es el área de la parte dermatológica, que ahora seguramente van a hablar con la doctora Cossi, que ella le va a saber explicar mejor todo lo que es el cuidado y el tratamiento de la piel. Bueno, ¿cuál fue la inversión inicial, bueno, para este nuevo proyecto? No, la inversión, la inversión grande, ya que trajimos ahí aparatos de última generación, y bueno, eso llegó a un esfuerzo muy grande. ¿Te imagino que el sacrificio de varios años? Exacto, mucho, mucho. Bueno, éxitos y, bueno, ¿a partir de cuándo? Bueno, ¿ya va a estar disponible? No, ya está a partir de esta semana, ya a partir del martes 19, que es el lunes feriado, así que ya empezamos a atender acá en el centro. ¿Tienen algún sitio web, un teléfono, dirección? Sí, tenemos un sitio web, en realidad estamos en páginas de Instagram y Facebook, estamos todavía en la elaboración del sitio web, y bueno, tenemos un teléfono para el consultorio, donde se puede atender, se puede solicitar todos unos vía teléfono, o vía WhatsApp, para mayor comodidad.